Mi colegio de graneros que nos enseña a forjar Nuestro futuro a la huella y nuestra patria a amar Mi colegio es jardín de virtudes que florecen juntos con el sol Y se vuelven sin hortas de niños en rondas vestidas de luz Mi colegio es manantiales de la ciencia y del amor Que las paga en nuestras mentes para dicha infelicidad Mi colegio de graneros que nos enseña a forjar Nuestro futuro a la huella y nuestra patria a amar Mi colegio de graneros que nos enseña a forjar Música Gracias.